Hola bea Hola gorda, ¿qué tal? ¿Qué tal estás mi bea? Sí, otro pedo, ¿vale? Porque ayer flipa, Filipina Ayer, no sé qué hicimos, ¿vale? Nos hicimos que, poté yo la primera vez que nací, me voy a potar, ¿vale? Pero me voy a potar encima sangría de como tú sabes Pero, más tu sangría y luego la dolias y pota otra vez Pero lo que me metía hacía Necesitaba potar, ¿vale? Pues me metía en los dedos porque Un cacho pedo, Beatriz Cacho pedo Cacho pedo Y fumo un poquito, pero un poquito solo Hay que decir la verdad, fumo un poquito Pero nada, no hemos pillado Ni siquiera vamos a pillar porque, ¿para qué? Nos vamos a invitar Y ningún tío, nada Una mierda que flipa Voy a buscar maromos, tío Mira, mira como va la nariz Mira, mira, mira Y los peces, ¿sabes? Uh, 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 uh A ver, bueno Mira, mira Gordita, a ver si vuelves Y no te vayas nunca más que las fiestas Son las últimas fiestas Mira, ya tenemos pasos Y gratis Bueno, guardate Bueno, te queremos mucho Te queremos mucho y vamos a desfasar hoy por fin Si, si, así que Si, luego te enviamos el video Te lo paso a mi madre y te lo enviamos de mi madre, ¿vale? Te queremos ¡Gorda! ¡Gorda!